Muchos se había hablado de cuán grande era esa distancia entre uno y otro para mirar lo que podría ser esa segunda vuelta. Considerando un hecho de la causa que desde que hemos tenido segunda vuelta siempre el que ha ganado en la primera ocasión gana en la segunda. Vamos a ver si se repite en este caso. Y estábamos hablando de cómo se va a estructurar este diálogo, este debate entre dos polos finalmente que apelan de una u otra forma también al temor que produce el otro. El temor del fascismo versus el temor del comunismo y los diálogos que se van a ir instalando ahí. Y estábamos hablando de aquello, había dejado la palabra pendiente. Sí, yo creo que más que eso tienen que ir al territorio, tienen que ir a conquistar los territorios que no han logrado captar. Y ahí yo creo que está el desafío. Si los candidatos se enfocan en los territorios, bueno, ahí van a salir los temas, esas propuestas para poder motivar a esos electores dentro de ese espacio. Si no, se van a quedar en el mapa y ahí se pierden. Cuando dices el territorio no solamente es el despliegue territorial, sino que es hablar de lo que a ese territorio en particular le importa, interesa que va más allá de la disputa del comunista o el fascista. Exactamente. O sea, si Cassie le fue muy bien del maula al sur, bueno, Gabriel Boric deberá analizar ese territorio e ir a hablar a ese territorio. Lo mismo le corresponderá, por ejemplo, a Cass en el norte. De enraguerir a ver qué pasó ahí y hablar en eso. Si los candidatos se enfocan en otros temas, me parece que pueden alejarse todavía más de aquello. Yo creo que lo primero que deberán hacer es buscar esos territorios para determinar cuáles son esos temas y por qué esos ciudadanos no los prefirieron a uno o a otro y posiblemente a los otros candidatos en competencia. Pepe. Sí, yo complementaría, estoy de acuerdo con Tomás, y diría que si se enfocan en el anti, no van a ganar. Porque, por supuesto que está a la base que se van a movilizar electores contra Cass, así como se van a movilizar electores contra Boric. Pero si los candidatos se enfocan en el anti, no van a ganar. Lo que necesitan es establecer también un mensaje positivo y propositivo que responda a las necesidades de la gente. Y yo creo que ahí Gabriel particularmente tiene que leer por qué y dónde le fue bien a Cass y al revés. Porque, fíjate que yo estaba mirando al venir el resultado en Tirúa. ¿Qué tiene Tirúa? ¿Qué tiene Tirúa? La violencia desatada. Más del 50% de los votos en Coyipulli, en Ercilla. Para Cass. Para Cass. ¿Gana Cass? Pero lejos, arrasa. Lo que tenía que preguntarse, Gabriel, es por qué en Antofagasta, en Arica, en Tarapacá, le fue también a París. A París. ¿Cuál es el mensaje que logró conectar con ese electorado en particular? Es decir, implica un nivel de flexibilidad, profesionalismo, profundidad de análisis y desapego de sus dogmas previos. Y eso vale para ambos. Hay que romper los marcos. El más flexible tiene mucha mayor opción de ganar. Mi tesis, Eduardo, es que el que conjure mejor los miedos que genera, ese probablemente va a ganar la elección. Puedo tomar ese punto que tú señalas y llevarlo a un ejemplo. Que de pronto nos quedamos con las discusiones que se dan en los paneles de televisión o en las redes sociales o incluso en la academia, que a veces se podrían contrastar con la realidad. Mencionas lo de la Araucanía. ¿Por qué Boric no le va bien en la Araucanía y sí a José Antonio Cass? ¿Por qué la mirada que hay siempre en la Araucanía, por ejemplo, con este estado de excepción, desde un lado es, no, hasta cuándo esto filosóficamente implica tal y tal, pero cuando se hace un sondeo en la gente, por muy bajo que sea, mayoritariamente sí, estamos a favor. Parece que hubiera un... hay un corte ahí entre lo que se piensa en algunos sectores, creyendo que es la realidad, y lo que pasa efectivamente en el lugar. Indudablemente. Porque visto desde Santiago, uno puede formarse una opinión completamente distinta que visto desde el territorio. Por ejemplo, ¿cuántos votos habrá perdido Gabriel Boric en Tarapacá después, a propósito de la oferta de su programa de vivienda asegurada para los inmigrantes irregulares? Y no porque la gente de Tarapacá sea mala o sea racista, sino porque el problema del descontrol migratorio se convirtió en un problema cotidiano. Y el acceso a la vivienda también. Y el acceso a la vivienda, por supuesto. Alto hospicio, por ejemplo. Y en las comunas populares, la competencia por los servicios, allí donde está descontrolada la migración, y por lo tanto el buenismo al que se le ha asociado al Frente Amplio, obviamente que no funciona. Y tiene que tener respuesta, desarrollar respuestas claras que apunten, que convenzan a la gente que es un camino de solución, que tiene un camino de solución. Porque como bien dice Marco, el candidato Kast propone soluciones simples, ¿cierto? Pero son fáciles de comunicar. Si tú no explicas la complejidad del problema y le das respuesta compleja. Marco, tú mencionabas hace algunos momentos que se venía viendo que Boric no subía, como que había llegado a un techo de su votación. Y de hecho, hoy día uno lo ve, ve las cifras que obtuvieron hoy, las compara con las primarias y andan por ahí. Y muchos han hablado de los errores no forzados. Lo veíamos ahí en la nota, cuando acá en el programa habló de cifras y le fue mal, con declaraciones como la de Polo, cuando dice le vamos a meter inestabilidad al sistema. O recientemente lo que ha sucedido con la candidata Oliva, que él rápidamente sale a desmarcarse, pero la ven dentro, a lo mejor dentro de un contexto de lo mismo. ¿Afecta eso realmente a la candidatura de Gabriel Boric o lo afectó hasta el día de hoy? ¿O corren por reglas distintas y este techo que ha alcanzado Boric va por otro lado? No, yo creo que sí lo afecta porque nosotros estamos insertos en una lógica en donde los ciudadanos son espectadores. Estamos en una suerte de democracia ocular. Todo lo que pasa frente a los ojos de la gente es de alguna manera materia, sustancia, cuestión, que permita a las personas armarse una opinión respecto de algo. Los hechos que tú mencionas son constitutivos justamente de un juicio que las personas hicieron sobre Gabriel Boric. Y probablemente muchos desistieron de apoyarlo probablemente por eso. Y eso él va a tener que tener mucho cuidado en manejarlo adecuadamente. El tema de la delincuencia me sorprendió porque en su discurso hoy día él no había levantado esa agenda y la planteó con mucha claridad, se dio cuenta de que ahí hay un problema que él tiene que corregir. Y evidentemente su círculo va a tener que tener mucho cuidado porque también hay cierto desorden en esa candidatura en términos de las vocerías, en términos de las apuestas estratégicas. Creo que van a tener que hacer un refresh en estos días.